Las 6 mejores maneras de tener una vida más feliz Según el coach y conferencista Michael Von Matern, hay muchas maneras de tener la mejor vida posible y ser feliz. Y aquí he escogido sus 5 principales maneras, en las cuales te pido una especial atención. 1. Dedícate a tu pasión cada día Estarás más sano y resueño si haces lo que amas hacer. Según un estudio mundial, las personas más sanas y felices son las que cada día se dedican a sus pasiones. Además, esa felicidad se fortalece cuando otras personas se benefician de tu pasión. Lo más común es que, cuando uno se dedica a seguir aquello que ama, también logra el éxito en su camino. 2. Vive tu vida, no la de otro. Vive la vida con la que sueñas. Planeala y vive como tú mismo quieres. No como tú crees que se te ha presentado la vida. La mayoría de personas en su lecho de muerte se arrepienten principalmente de no haber tenido la valentía de vivir sus propios sueños y de haberse dejado influenciar por su entorno. Busca la respuesta dentro de ti. Ella está ahí. Vive tu vida. 3. Elige a tus amigos con cuidado. Júntate con personas positivas que te enriquezcan. Tu círculo de amigos te influye mucho más de lo que tú crees. Se dice que se nos contagia la esencia de las cinco principales personas con las que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Algo en lo que meditar, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos algún amigo o amiga con el que nos juntamos por costumbre. Creo que ya va siendo hora de abrir tu círculo de amistades y encontrar aquellas que te impulsen a conseguir tus sueños y metas, ¿no crees? Otro punto a tener en cuenta es que a nuestro cerebro le encanta copiar lo que ve. Por ejemplo, te has dado cuenta de que cuando ves a alguien sonriendo, automáticamente te pones a sonreír. Si quieres ser una persona más positiva, júntate con personas que lo sean, que vean siempre el vaso medio lleno. Si quieres ser más exitoso, júntate con gente exitosa. Elige a las personas en las que reflejarte. 4. Haz un pequeño cambio cada día. Realiza un minúsculo cambio para sentirte mejor. Esto es efectivo para que vivas lo mejor posible. Desafíate a ti mismo en pequeñas dosis. Esto puede ser desde escoger un nuevo camino para ir a tu trabajo, hasta atreverte a decir tu opinión a alguien. Independientemente de en dónde te encuentres en la vida, tu calidad de vida aumentará notablemente. Y 5. Enfócate en aquello que te hace sentir bien. Encuentra el enfoque correcto en todo lo que te ocurre en la vida. A menudo no son las situaciones o los problemas en sí mismos los que te crean estrés o sentimientos desagradables, sino cómo reaccionas ante aquello que te pasa. Las investigaciones muestran que las personas felices enfocan sus pensamientos en aquellas cosas que le hacen sentir bien. Las personas más felices del mundo tienen un concepto y conocimiento de la vida que contribuye a que sus experiencias sean positivas. Para muchos, algunos acontecimientos negativos son los lunes, la lluvia, el estrés, personas antipáticas y el cansancio. En lugar de pensar, por ejemplo, ahí viene ese hombre al que no soporto. Puedes pensar lo siguiente. Esta es una oportunidad perfecta para practicar el amor y la comprensión, ya que lo que me molesta de alguien es un reflejo de mis conflictos internos. Así que enfócate en aquello que te haga sentir bien y recuerda que tus pensamientos refuerzan tu experiencia de la vida. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomeautoestima.com. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!